Bueno, ¿cómo están? Nos llegó una pregunta de Gabriel, con un listado de elementos de los estados financieros, que él me dice, no sé cómo interpretarlos, y bueno, es una pregunta muy frecuente, creo muy importante para los ejercicios que estamos haciendo sobre inversiones, entonces, bueno, les traje acá un video sobre, de forma rápida, cómo leer los estados financieros, que creo que es un tema que les puede ser útil. Bueno, el listado que teníamos ahí mezclaba elementos diferentes, y bueno, siempre lo importante es ordenar, clasificar, para leer los estados financieros como si fuera un mapa, encontrar a dónde están las cosas, más allá de leer o tratar de interpretar línea por línea, qué es lo que la empresa quiso escribir, o qué nombre le dio a cada cosa, que eso cambia muchísimo. Lo que no cambia es el lugar. Entonces, bueno, lo primero, ver un índice de los estados financieros, o de la información que se presenta, por ejemplo, si es una presentación en la SEC, la Security Exchange Commission, el reporte que se presenta anualmente es el 10K. Entonces ahí va un montón de información. Ordenemos qué es lo que encontramos generalmente. Los estados financieros propiamente dichos, o sea, lo balance, el estado de resultados. Después puede haber un cash flow statement. Bueno, estos son los más importantes. El cash flow statement en realidad reordena información que ya estaba aquí. La mayoría de sus ítems se pueden calcular a partir de estos dos. Luego tenemos las notas. Las notas a los estados financieros son parte de los estados financieros. Tienen información sumamente importante, casi privilegiada, porque nadie las lee. Sin embargo, hay información que se puede encontrar ahí. Por ejemplo, todo lo que la empresa quiere ocultar. Es como esa negociación con el auditor. La empresa no quiere contabilizar algo, el auditor le dice que sí. ¿Cómo negocian? Bueno, lo escribo en nota. Como diciendo, te lo pongo en la nota al pie chiquitito. Entonces hay que leerlas claramente. El informe del auditor. Bueno, yo empezaría a leer por acá. Nunca leemos línea por línea un reporte financiero, de la misma forma que no leemos un texto en un diario, en un periódico. Una nota periodística, no la leemos línea por línea. Perdón a los periodistas, pero no lo hacemos. La escaneamos, vamos a ver lo que está resaltado. Primero el título resaltado, la conclusión. Y después el medio del documento se queda como más en la nebulosa. Bueno, yo empezaría a leer siempre por aquí. Porque si el auditor dice, mire, los estados financieros no tienen información confiable. Ya está, descarto todo y no pierdo el tiempo. Claro que eso es raro, pero bueno, para eso está el informe del auditor. Para que nos diga si son confiables o no. Finalmente puede haber una reseña informativa, es decir, esto tiene cualquier nombre. Puede ser reseña informativa, carta de la gerencia, financial highlights. Puede tener cualquier nombre que es, pero hay que identificarlo, porque es una parte no auditada. Es como una carta de presentación. A donde los gestores nos cuentan la perspectiva de la compañía, lo que han logrado, lo que esperan para la empresa. O sea, dirían los uruguayos, puro chamuyo, bla bla bla. En Argentina dirían zaraza. O sea, no hay ninguna información confiable ahí, siempre está maquillada, siempre es tipo una primera cita donde muestran lo que quieren mostrar, lo mejor de uno. No significa que sea falso, pero se muestra lo mejor. Y no hay información ahí que se muestre con escepticismo. Es decir, no es que siempre muestran los últimos diez años y yo puedo casi científicamente ver la evolución. No, a nadie le gusta mostrar números feos, entonces van a seleccionar justo las gráficas de los años que fueron lindos. Entonces, sin embargo sirve. Entonces, no hay que ponerle atención a los números que aparecen ahí, pero ya van a ver cómo la vamos a usar. De hecho, Warren Buffett usa mucho la reseña informativa, encuentra información interesante ahí. Bueno, lo primero entonces, empecemos con el informe del auditor. Empecemos por el final. A veces está al principio, pero en este caso está al final. ¿Qué debemos encontrar acá? Identificar primero las dos empresas. Acá hay dos empresas que intervienen. ¿Cuáles son? Vean por ejemplo este informe. ¿Cuáles son las dos empresas? La empresa propiamente dicha, bueno, en este caso el ejemplo del Grimoldi, esto es información pública, cotiza en bolsa. Y, por otro lado, los auditores. Son dos empresas separadas. ¿Quién escribe los estados financieros? ¿Quién es responsable por ellos? La empresa. Empresa. O sea, los estados financieros son una manifestación de los gestores de la compañía. Es la responsabilidad de ellos. Van a la cárcel, como en el caso de Enron, que el CEO murió en la cárcel. El CFO hizo un plea de agreement, salió, pero el CEO murió en la cárcel. Entonces, acá la información es responsabilidad de la compañía, está firmado por el representante legal. Y después hay un informe que se acompaña, que es el informe de los auditores. Los auditores, ¿qué hacen? Revisan, el auditor externo revisa los estados financieros de la empresa, y emite su propio informe. Es cortito, lo ven acá, una página. Tiene, una página, es eso. Ese es el informe del auditor. El auditor solamente puede escribir su propio informe. Lo que ocurre es que en la práctica, bueno, asesora a la empresa, o le redacta informalmente algunas cosas, y le dice, bueno, Tomás, firmalo. De la misma forma que, no sé, un abogado a nosotros nos redacta un escrito y lo firmamos. Pero, digamos, eso es informal. No es que el auditor puede meterse a arreglar el balance de la compañía, sino que el auditor lo que puede hacer en su propio informe es decir lo que encontró en su revisión. Bueno, hay que identificar dos párrafos. Hay un párrafo que lo llamamos el párrafo de alcance, a donde, bueno, muchos se lo confunden con una salvedad, no es una salvedad, por favor, es un párrafo que siempre está diciendo qué información fue auditada. Entonces acá nos dicen, miren, las notas fueron auditadas, los estados financieros fueron auditados. Y a la vez identifican lo que quedó fuera. Es decir, no alcancé a revisar eso. ¿Por qué puede quedar algo importante fuera? Bueno, por ejemplo, supongamos que estamos auditando, no sé, Deloitte audita una empresa que a su vez tiene inversiones en otras empresas. Tiene empresas controladas. Entonces yo audito a la empresa, supongamos que el 60% de los activos Están en una línea que fue creciendo, ¿no? Fue creciendo, fue creciendo, Y están en una línea que son un montón de sociedades, Pequeñas, Controladas. O, bueno, Dónde tenemos, digámoslo así, Dónde tenemos participación. Bueno, el auditor va a decir, miren, yo audité toda la empresa, Pero acá hay una porción importante del valor de los activos, Que yo no tengo acceso a la contabilidad de esas otras empresas. Esos balances, Los hicieron otros auditores, Los revisaron otros auditores. Entonces la limitación al alcance puede ser ese tipo de cosas. No es una salvedad. ¿Dónde está la opinión del auditor? Bueno, en el párrafo de opinión, Que es muy fácil de identificar, Porque empieza siempre igual, Tiene un formato estandarizado. Esto se escribe siempre de la misma forma. Todos los informes son iguales. Empieza diciendo, In our opinion, ¿no? En nuestra opinión, Los estados financieros presentan razonablemente La situación patrimonial económica financiera de la empresa. O, podría decir, No presentan razonablemente La situación patrimonial económica financiera de la empresa. Eso sería una opinión adversa. O podrían decir, Presentan razonablemente, Excepto por tal cosa, tal otra. Entonces, es el párrafo que hay que buscar. Lo que hay que buscar es ahí, En un segundo, Leer el informe de auditoría lleva un minuto. Porque busco ahí a ver qué encontramos. Entonces hay tres tipos de dictámenes del auditor. Tres tipos de opiniones. La opinión adversa, Es decir, Estos estados financieros, Escártelos, Es como leer una novela. No sirven para nada. Olvídense de esto. Son unos mentirosos. No les crea nada. Bueno. Es rarísimo de encontrar, Porque además el auditor, El auditor tiene como cliente a la compañía. Su informe se lo cobra a la compañía. El auditor es una empresa Cuyos clientes son las compañías auditadas. Bueno. Después puede haber un informe favorable, Es decir, En nuestra opinión, Los estados financieros presentan razonablemente, Excepto por tal cosa. Excepto por tal otra. Es decir, Tiene salvedades. Y ahí el auditor dice, Mire, En general sí, Pero en particular, Cuidado con esto, Cuidado con otro. Lo que tiene que tratar de hacer ahí el auditor, Es tratar de cuantificar Cuál es la salvedad que él pone ahí. Es muy raro poner salvedades, Porque es algo serio. Como el informe del auditor es una página, Es muy visible. Es muy visible. Si hay un problema acá, Los inversores huyen. Despavoridos. Entonces, Es muy fuerte poner una salvedad. Pero el auditor va a tratar de cuantificarla. Si la cuantifica, Bueno, Tiene que poner una salvedad determinada. Entonces dice, Los estados financieros presentan razonablemente, Excepto por un pasivo de, No sé, Cinco millones de dólares, Que la empresa no quiso contabilizar, Pasivo, no sé, De garantías o de tal cosa. Y la empresa no lo quiso contabilizar, Entonces está acá. ¿Qué se hace con eso? Y tenemos que ir a los estados financieros, Y hacer lo que la empresa no hizo. Registrarlo nosotros, Ajustar nosotros. Pero también puede haber una salvedad indeterminada. Es decir, Es decir, La empresa tiene un problema, Tiene un problema serio, No sé, Un juicio que perdió en primera instancia, Y que es serio, Por ejemplo, Que pone en riesgo la vida de sus consumidores. Bueno, Eso es algo serio, No hay una cuantificación, A veces no la hay, Porque es un monto gigantesco, Pero créanme que queremos encontrar esta salvedad y leerla, Porque muchas veces, Si es una empresa que estamos analizando por invertir, Inmediatamente la descartamos. Y por último, La opinión favorable, Lo que les llamamos generalmente la opinión limpia, Un informe limpio. Bueno, Miren, Les traje como ejemplo, Esto es Apple, Son los estados financieros reales, Últimos, De 2018, Ahí está, San José, California. Miren lo corto que es el informe del auditor, Esto es todo, Amigos. Esto es todo. Bueno, Los audita, Creo que Ernst & Young, Ahí está, Ernst & Young, Y bueno, En un párrafo, En un párrafo está, Solamente, La opinión del auditorio, Y la alcancen, Ya está. Nos dice que revisaron, Los estados financieros, Balance, Cashflow, Etcétera, Notas, Y que presentan razonablemente, Listo, Este es todo el informe de auditoría, Es decir, Los auditores a veces se pasan meses revisando la contabilidad, Pero le dice a Apple, Mirá, Esto está ok. Hay que leerlo, Yo diría leerlo primero, Porque lo peor que nos podría pasar es hacer un montón de test sobre resultados financieros, Y que después Ernst & Young nos diga, Usted perdió el tiempo, Esto no sirvió para nada. Dos, La reseña informativa, Bueno, Este es el bla bla, Que no tiene, No, No tiene, Digamos, Una, No sé, No tienen confiabilidad de esos números, Y están, No necesariamente manipulados, Pero están presentados, Como para quedar lindos, La empresa puede decidir qué cosas no presentar, ¿No? Qué cosas no mostrar. Entonces, No está auditada, Hay que separarla, Hay que identificar qué es esto, Para no estar mezclándolo con el resto de la información, Sí auditada, No hay que confiar en los números, Por supuesto, Para lo único que sirven es para obviarlos, Pero, Buffett la usa, Con una genialidad, Me parece a mí algo, Muy espectacular, Que es, ¿A Buffett qué le interesa, Además del producto que hace la empresa, Su mode? La gerencia. ¿A dónde pongo mi dinero, Y a quién le doy el dinero? Me interesan los gerentes. Entonces, ¿Cómo hago, Si no los conozco? En un tiempo Buffett agarraba el auto, Y manejaba, Y decía, Hola, soy Warren Buffett, Quiero hablar con, Hay una historia donde él, Quería comprar, Él vive en Omaha, Nebraska, Y quería comprar una empresa que estaba en Canadá, La estaba analizando, Miraba su value line, No encontraba, La decisión, Si sí o no, Agarró su auto, Y se fue manejando a Canadá, Y se decide, Conociendo a los gestores, O sea, Ahora, ¿A quién le doy el dinero? ¿Quién son? ¿Son responsables? ¿Tienen buena comunicación con los inversores? ¿Son los mentirosos? ¿Quiénes son? Bueno, ¿Cómo hago yo si no, Llamo a la empresa y no me atienden, No puedo conocer personalmente a los, A los gestores de la empresa, A los ejecutivos de la empresa? Hay mucho que puedo encontrar en esa reseña informativa, Porque es como la posibilidad que ellos tienen de hablar libremente. Y ahí, bueno, necesitamos un poquito de psicología, Pero, por ejemplo, ¿Qué cosas objetivamente podemos encontrar Para ver la calidad del management? Reviso 10 años hacia atrás De la reseña informativa. No auditada, ¿eh? Estoy, puede ver, La reviso. Es casi información privilegiada, Porque nadie lee eso, Eso queda en el olvido, Es como un periódico de hace, De hace unos años que, Quedan en el olvido, La gran parte de eso queda en el olvido por completo. Reviso, Y me fijo qué cosas los gestores están proponiendo, Qué objetivos tienen, Y si los cumplen o no. Entonces, Si voy hacia atrás, 10 años, Y ahí leo que los ejecutivos de la compañía Se proponen objetivos razonables, Y los van alcanzando, De a poco, Con dificultades, Pero los van alcanzando, Van avanzando, Esa es una cosa. Y otra cosa diferente es encontrar ejecutivos Que tienen excusas para todo. Entonces, Este año, Y le echan la culpa, Siempre encuentran a alguien Para echarle la culpa, Ahora tenemos, Lo mejor de tener a Donald Trump es eso, Que todo el mundo puede encontrar a alguien Para echarle la culpa de su problema. Entonces, Este año no fue bueno, Pero lo que ocurre es que la guerra comercial Entre China y Trump, Y no sé qué. Entonces, Pero el año que viene, Seremos, El año que viene será mejor, Y el año que viene venderemos el doble, Y tendremos unos rendimientos espectaculares, Y todo será genial. Todos estamos en el camino de mejorar. Bueno, Pasa un año, ¿Y qué encontramos? ¿Mejoraron los resultados? No. ¿Se logró lo que, Todos esos objetivos fenomenales que se plantean? Tampoco. ¿Qué encontramos? Otra vez excusas. No, ¿Saben qué? Este año no fue bueno, Pero le echamos la culpa, Porque el Brexit, Y la, Y no sé, La suba del petróleo, Y las commodities, Y siempre encontramos alguna guerra en el mundo, O algún problema en el mundo, Para echarle la culpa, Y excusas, Excusas de por qué no logramos los objetivos, Pero, Y promesas, Promesas del año que viene. Y así, Si yo encuentro una empresa que durante 10 años, Solo hace promesas y excusas, Promesas y excusas, Chau. El management, Queda descartado, Pero rápidamente. Y esa es información casi privilegiada, Eso es, Tener un conocimiento, Como muy cercano, A lo que está ocurriendo dentro de la compañía. Obvio, Idealmente, Uno tendría que ir a la empresa, ¿No? Si vamos a convertirnos en dueños, Si vamos a comprar, Hay que ir y conocerla, Ver la cultura, Hablar con la gente. Bueno, Ahora, Propiamente dicho, El balance y resultados, Creo que esta es la pregunta, Sobre todo, De Gabriel, Hay que leerlos como un mapa. No importa, Línea por línea, Que dice ahí. No interesa, Interesan los grandes rubros, Que son cinco, Es muy fácil. No importa, Estoy hablando del balance, Perdón. Hay que leerlos como un mapa. Los activos, Se separan en dos, Corto y largo plazo. Activo corriente, Activo no corriente. Y ya está, Se agrupan, Todos los activos de corto plazo juntos, Todos los de largo plazo juntos. Entonces, No importa, Línea por línea, Que dice, Si es, No sé, Dice caja, Dice cuentas a cobrar, Dice inventario, Si hay otro rubro que no entiendo, No sé, Deferred taxes, Alguna cosa así, Que está metido ahí, No importa qué es, Yo ya sé que es muy parecido al otro, A lo que está alrededor, Es muy parecido a caja, Es decir, Es muy parecido a una cuenta a cobrar de corto plazo, Es muy parecido a algo que puedo convertir en cash rápido. Entonces, Por el contexto, Interpreto. Y del otro lado tengo pasivo, También de corto y largo plazo, Pasivo corriente, Pasivo no corriente, Y el equirio patrimonio neto. Simplemente eso. Este es el balance. Los dos lados obviamente tienen que ser iguales. Por eso se llama balance. Por eso es balance. La balanza, Ahí está. Por un lado activos, Por otro lado pasivo patrimonio neto, A ver dónde puedo pasar. Bueno, Por ejemplo, Estos son otra vez los estados financieros de Apple, Los últimos. Fíjense, Tenemos, Los activos tienen un orden. Arriba se pone todo lo que es más líquido, Y abajo lo menos líquido. ¿Qué significa líquido? Que lo puedo convertir en caja. Entonces, Todo lo que tengo arriba dentro del activo corriente, Me preocupa poco. Porque si compro la empresa y no me gusta, Eso es dinero que lo puedo sacar o usar. Por ejemplo, Dinero que está en la caja. Ahora, Lo menos líquido, Que está más abajo en los activos no corrientes, Sí me preocupan. ¿Qué pasa si del total de activos, La mitad está en un activo que se llama intangible? Son activos, Incluso son activos operativos, Pero es mucho más fácil mentir, Por ejemplo, Hay mucho más riesgo de contabilidad creativa Con un activo intangible, Que con caja. Porque el auditor, Si el empresa miente con la caja, Y el auditor le firma el balance, Es fraude. Tienen problemas todos a la cárcel. Todos tienen problemas. Ahora, Bueno, Más temprano que mencionábamos Enron, En el caso de Enron, El CEO terminó en la cárcel, El CFO salió como al año, Y Artur Andersen, Que eran los auditores, Desaparecieron. Era una empresa de 85.000 empleados en aquel momento. Desapareció. Entonces, Dentro de lo que son intangibles, Es más fácil manipular, Hacer estimaciones, Dentro de lo legal. O, Dentro de, También, Si encuentro que gran parte de los activos, Tengo que mirar el total, Nada más el número, Y ver dónde están los números grandes. Si el número grande está en Goodwill, Peor. Porque es un intangible, Ni siquiera es operativo, Es un sobreprecio pagado por otra empresa, Por haber comprado otra empresa, Una especie de llave de negocio. Puede haber sido simplemente una mala negociación, Eso puede ser el Goodwill. ¿Lo puedo vender? No. ¿Lo puedo vender rápido? No, Me están diciendo que no, Porque es no corriente. Entonces, Si yo compro una empresa, Y no sé, La tercera parte está en Goodwill, Sé que mi dinero va a estar como encarcelado ahí un tiempo, Y cruzando los dedos, Que después pueda recuperarse, Porque no es como una propiedad, Que puedo ir y venderla, Con una máquina que puedo ir y usarla. Entonces, Cuidado con eso, También cuidado con todos los rubros, Que se llaman Otros. ¿No? Al final de los activos corrientes hay un Otros, Al final de los AdRash, De los activos no corrientes hay Otros. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Porque si fueran inventarios, Estarían clasificados como inventarios, Si fueran propiedades, Estarían como propiedades, Si fueran cuentas a cobrar a clientes, Estarían en cuentas a cobrar. ¿Qué es eso? Generalmente, Cosas raras, Activos en desuso, Bueno, Cuidado con eso, Tiene como más riesgo, Tiene menos calidad ese tipo de activos. Y los pasivos también tienen un orden, Lo exigible más rápido, Que me preocupa más, Está arriba. Es decir, Son todos los pasivos, Que me van a venir a cobrar rápido, En poco tiempo. Y más abajo, Lo menos exigible. Porque tengo más tiempo para pagar, O sea, Pasivos de largo plazo. Y nuevamente, Miren el contexto, Si no entiendo lo que está ahí, Pero es una deuda, Y hay que pagarla dentro de los próximos 12 meses, El nombre que va a llevar es pasivo corriente. Ya está. No hay más que eso. Bueno, A veces el balance, Esto mismo se mantiene, ¿Ustedes saben que hay dos grandes tipos de normas de presentación, De los estados financieros? Las normas americanas, Que se llaman UBSCAP, Es decir, Los principios de contabilidad, Generalmente aceptados, En los Estados Unidos, Que es esto que viene acá en Celeste, Lo que yo les mostraba recién, Son las más conocidas. Donde tenemos todos los activos corrientes arriba, Los activos no corrientes abajo. Pero después están las NIF, Que se usan en Europa, Centroamérica, Sudamérica, Ahora. Que serían las normas internacionales. También es lo mismo, Son muy parecidas, Se han ido unificando, Son muy parecidas, Salvo que ustedes sean contadores, Y vean algún rubro, Hay libros, Si quieren, Con las diferencias, Pero se han ido unificando, Y lo que sí, Visualmente sí, Van a estar todos los activos agrupados, Arriba, Los de corto plazo, En el caso de las UBSCAP, Y al revés, Van a estar en las otras, Van a estar abajo. Es decir, Las otras, Rápidamente se dan cuenta, Cuál es la norma de presentación, Porque el activo no corriente, Va a estar arriba, Y el corriente abajo. Por ejemplo, Argentina tiene estas normas ahora, Bueno, En Centroamérica también las ven, Pero es igual, Está todo agrupado, Lo que es similar, O sea, Leemos como si fuera un mapa. Entonces vamos ahora sí, A la pregunta puntual de Gabriel, Él nos pasaba esta lista, No cambié el orden, No toqué nada en la lista, Pero fíjense cómo rápidamente, Podemos ver que, Desde cash hacia abajo, Esto era el balance. Esta es la lista, Nada más que la tenemos que separar, Yo la separé acá, Donde dice, Total assets, Y total liabilities and equity, Es decir, Activo por un lado, Pasivo patrimonio alto por el otro. Y bueno, Simplemente identifico, Acá hay un activo corriente, Acá hay un activo no corriente, Ahí está. Pasivo, Lo mismo, Tengo un pasivo corriente, No importa lo que está dentro, Tengo un pasivo no corriente, Y acá tengo equity, Todo esto es el equity, O patrimonio. Y por supuesto, La balanza tiene que hacer que los dos lados sean iguales. Más que eso, No necesitan, Por ejemplo, Con esto puedo calcular, No sé, Comparo esto con esto, Tengo un ratio de liquidez corriente, Por ejemplo. Si comparo esto con el total de activos, Tengo un ratio de endeudamiento, Si comparo esto con esto, Tengo el ratio de deuda equity. Bueno, Hay como comparaciones que puedo hacer, Pero son siempre de grandes categorías, No necesitamos más que eso. Y la otra parte de lo que nos pegaba Gabriel, Eran, El estado de resultados. Entonces hablemos un poquito del estado de resultados, Siempre hay que buscar, Scaniemos nuevamente, La primera línea siempre son las ventas. No importa bajo qué norma está presentado, Siempre, En Estados Unidos les dicen el top line, Cuando leen reportes periodísticos, Y entonces dicen, Pepsi aumentó su top line, By, No sé cuánto, By, 2%. Está diciendo que aumentaron las ventas un 2%, La línea más arriba. Y el bottom line, Que sería la ganancia neta, La última línea. Estos dos siempre están en ese lugar. Ventas arriba, Ganancia neta abajo. Y en el medio, Hay dos ganancias importantes. La ganancia bruta, Que no se usa para mucho en realidad, Porque simplemente le quité el costo. Ventas menos el costo, Es la ganancia bruta. Y la ganancia operativa, Esta sí, Se puede llamar de dos formas. Ganancia operativa o EBIT. Recuerden la palabra operativo. Operativo, Porque puede llamarse ganancia operativa, Utilidad operativa, Beneficio operativo, Operating profit, Operating income, Operating earnings, Super hábito operativo, Margen operativo. Es decir, Los contadores ponemos un montón de sinónimos, Pero es operativo. Es operativo. Entonces esta puede llamarse Ganancia operativa, ¿Por qué? Que se han quitado, Si miro hacia arriba, Se han quitado todos los gastos operativos. Todo esto son los gastos operativos. Ahora, Desde abajo hacia arriba, ¿Qué falta quitar? De la ganancia operativa. ¿Qué cosas no son operativas Y no se han sacado? Solo dos. Intereses, A los bancos, E impuestos, Al Estado. Earnings before interest and tax. Eso significa EBIT. Es decir, Falta restar los intereses a los bancos Y falta restar los impuestos al Estado. Es otra forma de decir lo mismo. Esto es todo. Este es el Estado, Resultados es siempre igual, Siempre en el mismo orden. Después, Si no entiendo lo que pusieron acá en el medio, Bueno, Son gastos operativos. Son gastos operativos. No entiendo lo que pusieron por acá abajo, Bueno, O son intereses o son impuestos. No hay mucha imaginación con eso. Lo bueno de los estados financieros Es que tienen un estándar. Hay un estándar. Esa información presentada siempre de la misma forma. Bueno, Las notas. Ok. Notas a los estados financieros. Bueno, Son parte de los estados financieros. Para un value investor, Esta parte es oro en polvo. Porque es la parte donde van a encontrar Todas las trampitas. Todas las trampitas están acá. Todo lo que la empresa no quiso mostrar En la parte general, Porque es muy visible. Imaginen que todos los sitios de internet, Que por ejemplo, Hacen cálculos de márgenes, Rentabilidades, Todo eso, Trabajan sobre la parte numérica. Solo los value investors Están ahí leyendo las notas, Buscando información, Para hacer una diferencia, Para identificar qué empresa es buena, Que estamos buscando empresas de calidad Para invertir. Bueno, Esta parte es difícil. Esta parte es difícil. Yo les traigo solo algunos consejos. Lo primero, Recordar que las notas A los estados financieros Están auditadas. Tienen el mismo grado de confiabilidad Que el resto de los estados financieros. Con lo cual, Si por ejemplo el auditor Se le ocurre decir ahí, En nota, Yo digo el auditor, O sea, La empresa es la que escribe eso, Pero está revisado por el auditor, Y muchas veces el auditor Como que le sugiere Una nota. Entonces, Si la empresa ahí dice, Por ejemplo, Nota el pie de la planta, Propiedad y equipo, Y dice, Bueno, La empresa tiene Equipos, Cosechadoras, No sé, Grúas, Etcétera, Con un valor en libros, Cero, Porque están totalmente depreciadas, Porque tienen, Por ejemplo, Diez años, Y contablemente tienen valor cero, Pero en la práctica Están en uso, Tienen un valor de venta De, No sé, 800 mil dólares. Bueno, Eso les podemos creer, Perfectamente, Porque el auditor, Para dejarle a la empresa Que ponga esa nota, El auditor tiene que hacer Sus procedimientos de auditoría, Y tiene que chequear Si es razonable Ese valor que está ahí. Entonces, Están auditadas, Nos ayudan a ajustar Los estados financieros, Créanme que ahí es donde Encontramos, Por ejemplo, Activos ocultos. La empresa, Y la empresa aparte Tiene interés En poner ese tipo de notas, ¿Sí? El caso que veíamos recién, De activos, Que por las normas contables Los tuve que depreciar, Pero que en la realidad económica Me dicen que todavía Funcionan bien, La empresa misma va a decir, Pero ¿Cómo? ¿Por qué le voy a poner Valor cero A todas estas máquinas Que están perfectamente bien? Bueno, El auditor lo negocia, El auditor también le sugiere, Porque quiere ganar un cliente, O mantenerlo, Y el auditor le dice, Bueno, Te lo pongo en nota. Entonces, Le hace procedimientos de auditoría, Eso perfectamente lo puedo tomar, Como si, Es lo mismo si estuviera En el balance o ahí. A veces están ahí Solamente por un capricho De las normas contables. Así que hay que buscar, Hay que buscar ese tipo de información. Activos ocultos, Los encontramos en nota. ¿Qué otra cosa Encontramos en nota? Bueno, Hay dos grandes, O tres grandes tipos de notas. El primer grupo, Que simplemente describe Las políticas contables. Entonces, Ahí está, Por ejemplo, Acá lo llamaron Summary of Significant Accounting Policies. Es decir, Un resumen De las principales Políticas contables. Lo que nos están diciendo ahí, ¿Qué es? Bueno, Miren, Estamos midiendo con Pulgadas O con centímetros. Eso. Si cambiaron, Por ejemplo, La forma de contabilizar los inventarios, Me lo tienen que informar. Si cambiaron, No están diciendo Cuáles son las métricas Que están usando. Esas notas, Para muchas empresas, Son copy-paste Año tras año. Ni las tenemos que leer. Ni pierdan el tiempo, Porque ya sabemos Que es más o menos Siempre lo mismo. Rápidamente, Si conocemos la empresa, Las vamos pasando. Pero después hay otras Que sí tienen La composición de cada rubro. Incluso en el estado de resultados, En el balance, Va a haber un asterisco Y va a decir, Nota. Por ejemplo, Nos dicen, Otros activos, Nota. Y vamos a la nota Y nos dicen ¿Qué hay ahí? Sería muy sospechoso Que tuviera un saldo enorme, Gigante, En otros activos Y que no nos digan ¿Qué hay? En nota nos deberían aclarar, Miren, En una listita. Entonces ahí puede haber Muchas cosas numéricas, Nos dicen, Por ejemplo, Cuando vencen las deudas, O cuáles son las fechas De vencimientos, La moneda, Y después hay otro tipo De hechos que están ahí, Y que pueden ser, Que no sé qué voy a encontrar, Hay que leerlas, Pero no sé qué voy a encontrar, Todo lo que sean derivados, Puede estar, Por ejemplo, Una notita que diga, Todo bien, Pero dudamos, De la capacidad De la empresa De seguir en marcha, Con lo cual Cambiarían todas Las evaluaciones. Esa, En la nota de empresas Marcha es como La peor que podemos encontrar, ¿No? Como, Miren, Todo bien, Pero la empresa Es como está cerca De la quiebra, Entonces, Todas las evaluaciones Que hicimos acá Cambiarían, Porque pasarían Como valor de liquidación. A veces es una pequeña nota, Pero nos encontramos. O hay una nota Que puede ser de, Incluso de hechos Posteriores al cierre, Incluso de hechos Posteriores al 31 de diciembre, Puede haber una nota Haciéndonos como Un update Entre la fecha De cierre de ejercicio, Y la fecha En la cual el auditor Entrega su informe Con los estados financieros. Así que bueno, Se las recomiendo leer, Para Value Investor, Solamente, ¿Qué hago yo? Busco, Antes de irnos, Busco Irregularidades Y contabilidad creativa También en las notas. Por ejemplo, Busquemos aquí, Les voy a mostrar un ejemplo. ¿Cómo lo puedo hacer rápido? En dos minutos. Busco los estados financieros de Apple, Acá en la página de la SEC. Vamos a buscar acá. Ahí están. Voy a buscar El 10K, Que es el reporte anual. Vamos a buscar el último. Si entro en datos interactivos, Acá, Fíjense que las notas Están bien ordenadas. Entonces, Quiero ir a la nota de deuda, Ahí está, Voy directo. Quiero ir a la nota de, No sé, Los impuestos, Voy ahí directo. Ahora, Si yo, Esto está muy ordenado, Está muy bien. Pero si yo quiero Detectar cantabilidad creativa, Me conviene entrar acá en documents, Y descargar este, Que es el 10K completo. Acá está, Son hojas y hojas y hojas y hojas, Y hojas completo. Entonces puedo buscar. Estos son los estados financieros de Apple, Entonces voy a buscar, Por ejemplo, Que diga fraud, Fraude. Aparece solo cinco veces, Y dentro de, Explicaciones, De políticas contables, Que es el informe del auditor, Explicando un informe limpio, Un informe con, Con, Dictamen positivo, Favorable, No aparece nunca asociado a ningún número. Ahora voy a buscar impairment. Impairment. Aparece también algunas veces, Sin números. Impairment es una depreciación acelerada, Es como un reconocimiento de que había cosas mal valuadas. Cuando una empresa hace un impairment, Me está diciendo, Miren, ¿Saben qué? Este valor estaba mal. Lo tengo que depreciar aceleradamente. Bueno, Muy poquitos. Fíjense la cantidad de coincidencias. Hay once coincidencias, Y ninguna tiene asociado un número, ¿No? O write-off. Write-off. Hay dos. No pasa nada. Ahora voy a hacer lo mismo para otra compañía. Vamos a hacer lo mismo para Elena de Troya. Fíjense, Voy a hacer lo mismo. Vamos a buscar acá. Elena de Troya. Busco nuevamente el 10K, Que sería el reporte anual. Voy a entrar a Documents, No voy a descargar la parte interactiva, Quiero todo el 10K completo. Ahí está, Elena de Troya. Y vamos a poner Impairment. Ok, Aparece 85 veces. ¿Ven? En la otra empresa aparecía, En Apple aparecían 11 veces, Si no me equivoco. Acá 85. Y si empiezo a ver, Bueno, Estuvieron arreglando el valor de un montón de activos. Un montón de activos. Es decir, Están reconociendo que había problemas. Problemas. No hay 2 veces. También 7 veces. Bueno, no tanto. ¿Traude? No, Fraude no. Fraude no. Irregularidades? No, tampoco. Bueno, Con esto, Con una revisión rápida, Es decir, Yo me puedo dar cuenta, En las notas, ¿Qué es lo que la empresa quiere ocultar? Dime de qué hablas tanto, Y te diré de qué quieres ocultar. Cuando la empresa le pone en las notas Demasiada importancia, Demasiada energía, A explicar una determinada situación, Probablemente haya un problema con esa situación, ¿no? Otra cosa que académicos han buscado, Es la cantidad de páginas, ¿no? La cantidad de páginas de los estados financieros, Si son demasiado largos, Han encontrado correlación entre, Si son demasiado extensos, Bueno, Tienen más riesgo de contabilidad creativa, Por supuesto, ¿no? ¿Cómo escondemos un elefante? En una manada de elefantes. Es decir, Si una empresa quiere que no se lean sus notas, O quiere poner cosas ahí, Por temas legales, Pero que nadie las lea, Que los inversores no se den cuenta, ¿Cómo hace? Y escribe 200 páginas. Entonces nos aburren los estados financieros, Esa, Ese tipo de cosas son muy interesantes Para un value investor, Ambas, Porque si no, Si la empresa es buena, Me da confianza, Y si encontramos un problemita, Es un buen short. Pero, Todo lo que encontramos en las notas En los estados financieros, Es casi información privilegiada, Nadie más lo está leyendo. Un abrazo para todos, Espero les sirva El análisis rápido De los estados financieros, Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!